Muy buenas señores de youtube, muy bienvenidos a un nuevo video de Luigi's Mansion 3, continuamos la aventura habíamos conseguido esa llave del vigilante aquí están las cámaras que están todo el rato enfocando a esa entrada aquí no hay nada, dinerito una máquina de agua no es verdad Santiago? como salimos como salimos? con la puerta esto lo habíamos hecho ya una gema pero todavía tiene algo más esto no si no no? no no parece que no tiene nada más bueno, volvemos aquí al centro comercial yo creo que por aquí está todo resuelto no tenemos nada por aquí por hacer cerrito de la limpieza no 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 tengo un jefe una cocinero hay ¿Qué es? Ahí está ¿Qué es ahí? ¡Choy! ¿Eso es lo que hay? Esto para ti ¿Por qué? Eso ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¿Pero prenderá vacía? ¡No! ¡Dinerito! ¿Qué si cogéis algo yo solo? Te está diciendo like El hueco, el hueco ¿Este? No, el otro Bueno, vamos a esto, primero Estás... Estás estirando del ruflado El cable este ¿Te va? ¡Oh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uff! ¿Cuántos? ¿Todo para ti? ¡No, no, no! ¡No! ¡Coló! ¡Hay muchísimo! ¡No! ¡No puedo con dos! ¡No puedo con dos! ¡No puedo con dos! ¡No! ¡Aquí! 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 ¡No! ¡No! Pues nada que no había aquí, ¿no? A ver que tienes todas las cositas tú ¡No! ¡No! ¡No hay ningún malo! ¡Aquí! Tienes que absorber esto ¡Aquí! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Ya está! ¡Den... ¡Den la caiga! ¡Ya está! ¡Aaah! ¡Ya está, ¿no? Hay que comprar encimera ¿Por qué no? Pero no me queda nada para coger ¡Suelto una sangria o algo, tío! ¡Buah! ¿Qué es esto? ¿No va a botellar? ¡Ya! ¡Ya! ¿No? ¡Eh! ¡Se trampa! ¡Adiós! ¿No va a botón este? ¡No! ¡Eso botón! ¡Mira el pesedecito! Coge. Uy, una rata. Una loquita. ¡Hostia! El 4. ¿Se la ha comido? ¿Es aquí? No podemos llevar eso. ¿En qué? Esto. No. Es otra ventilación. Ahí está. Hay que darle queso. ¿Qué voy a decir? No, cómo se aspira. ¿Dónde está? Ahí. 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 Hay que salvarla. Joder, pero la rata no me la como ¿Qué iba a hacerle? Ah, a lo mejor esto es el hombre, ¿no? ¿Qué te va a hacerle a la rata? Pues darle el queso, que se lo coma entero y después que se vaya al rosito Ojalá que se lo coma Voy a ponerlo, ¿eh? ¿Qué es eso? que dulce la tiene que comer no lo se no lo pierda otra vez? ostia oye tio es asi ya donde esta? se ha ido a nuestro sitio hola Hasta aquí ya. ¿Qué viste azotado? ¿Por qué? ¿Uno ajo este? ¡Ah! ¡Ah! Esto va a estar difícil, ¿no? ¡Oh, yes! ¡Rata! ¡Oh! ¿Ha brillado algo ahí, no? ¿No? ¿Ves? Tiene que llegarle aquí, en el centro creo. En el cerdo, no. En el centro, puntito en el centro. ¡Ayúdame! ¡Fuki! Ok, que leo. ¡Para acá! Ahora en el lavabo. ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Dinero ahí! Ahí. ¿Dónde? Ahí. ¿Dónde ha roto en el medio? ¡Dinero ahí! Ya. ¡Vamos, ricos! Bueno, la planta Aquí no es, no puedo pasar Un dinero Con el Con el Con el de colorín Dale un Dinero ¿Para qué cerra tanto dinero aquí? Sí Con el Con el willy puedes pasar por ahí ¿Me vuelve allí? ¿Me vuelve allí? Sí ¿Sí? Sí Tienes que hacerle el El No El Para El El Eso ¿Puedes pasar? Te lo he dicho Es que El Un dinero ¿No? ¿De acuerdo? ¿Qué dinero? No, no, no ¿Por qué se pone así el buey? ¿Eh? Sí ¿Mario? 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Carte! ¡Yeah! Ponemos el 4 en el acceso ¡Oh! 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 ¿Dónde es? ¿Y aquí hemos estado? Sí Ah, donde es Fessor, ¿no? Sí, pero por aquí ya hemos ido Bueno, pues lo dejamos aquí y ahora en el siguiente capítulo vamos al cuarto piso ¿Ya? Sí, ¿no? ¿Te parece bien? No Bueno, pues lo dejamos aquí, ya sabéis, denle like, suscribiros, espero en el próximo, hasta pronto ¡Cortamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!